Estaremos conversando con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su toma de posesión este 7 de febrero de 2022. Y bueno, pues estamos con un conjunto de temas y de ángulos para conversar con el juez Pérez Manrique, los desafíos, los momentos complicados que vive la región. Y bueno, pues le agradezco que esté aquí para conversar con CNN. Bienvenido al programa. Un gusto estar con ustedes y quiero decir que los temas que usted ha planteado son temas de honda preocupación de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte esencial dentro del sistema interamericano de derechos humanos porque, como todos sabemos, en la región, a raíz de una serie de situaciones desde el punto de vista político, económico, social, de la propia epidemia de COVID. estamos viendo una situación preocupante en materia de derechos humanos y apreciamos que estamos en una situación de crisis como otras que se han vivido en los 42 años de vigencia de la Corte Interamericana. recordemos que la Corte Interamericana empieza a funcionar en 1979. Pensemos en estos 42 años todos los avatares políticos que ha visto en la región y la Corte se destacó a lo largo de todos estos años a través de una jurisprudencia cuando juzga sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados, una jurisprudencia que apunta justamente a preservar los derechos humanos frente a amenazas o violaciones que provienen de los estados o que son toleradas por los estados. Creo que la región hoy está viviendo situaciones especiales. Por ejemplo, la pandemia ha derivado en que se ha aumentado la desigualdad como dan las últimas estadísticas, la concentración de la riqueza se ha incrementado en estos meses o casi dos años ya de pandemia. Tenemos el fenómeno endémico de la migración con todas las connotaciones que tienen que ver con xenofobia, con violación de derechos humanos, con abusos respecto de las personas migrantes y las situaciones derivadas de condiciones políticas en algunos estados en que parecería que el sistema por el cual ha optado América, que es el sistema de la democracia representativa, del Estado de Derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos, en algunos países pasa a no ser contemplado como tal. Hay países que han ingresado, como digo yo, en derivas autoritarias y otros en los cuales existen lo que se llaman democracias imperfectas o incompletas, en los cuales los derechos humanos corren riesgos. Y también las condiciones políticas a veces complicadas que provocan, como en el caso de Venezuela, que más de 6 millones hayan abandonado su frontera ha irradiado a lo largo y a lo ancho de toda América del Sur, América Central y en parte América del Norte. O sea, que la situación es preocupante, pero creo que hay que hacer un ejercicio. Y el ejercicio es cuál sería la situación de los derechos humanos en la región si no tuviéramos, como tenemos, un sistema interamericano de derechos humanos basado en dos instituciones, la Comisión Americana y la Corte Interamericana, que va determinando estándares respecto de los cuales los estados deben ajustarse en cuanto a sus conductas, respecto a sus ciudadanos y ciudadanas y también respecto del trato con los extranjeros, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes. Bueno, mencionó específicamente Venezuela, pero habla de países. En el mapa de preocupaciones de la Corte Interamericana y de su presidente, que es usted, ¿en dónde están las preocupaciones principales? Acaba de mencionar a uno de los países, pero ¿qué otras naciones, qué otros lugares encuentra usted que se están efectivamente alejando o ya alejados de los estándares esenciales de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos? Bueno, el caso de Venezuela, de alguna forma, es emblemático, en la realidad que es un estado que fue acumulando condenas de parte del sistema por sus violaciones a los derechos humanos y terminó retirándose de la OEA y denunciando la Convención Americana. Tenemos hoy día el caso de Nicaragua, que es un estado respecto al cual la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de personas que fueron encarceladas por ser opositoras al gobierno y que el Estado ha manifestado su intención de no cumplir estas decisiones de la Corte Interamericana, lo que ha motivado que la Corte declare el estado de desacato al estado de Nicaragua y comunique a la OEA por la vía del artículo 65 de la Convención Americana, cuál es la situación en este país, porque de acuerdo a nuestro sistema, cuando hay un estado que es contumamente incumplidor o gravemente incumplidor, la Corte deriva el caso al sistema de control político que se ejerce a través de la Asamblea General de la OEA. Yo quiero destacar que esta es una situación felizmente excepcional, lamentablemente, porque es un estado que está en esta posición, pero que el resto de los 20 estados que aceptan la jurisdicción de la Corte no están en esta situación y que siempre apostamos como Corte Interamericana, como jueces, como personas de paz, apostamos a que los estados respeten esa obligación basada en la dignidad humana, que es la de considerar que los seres humanos, todos independientemente de su raza, edad, condición sexual, etcétera, todos los seres humanos tenemos derechos por ser tales, justamente basados en la dignidad del ser humano como tales y que esos derechos son preexistentes y se imponen al estado y por supuesto a cualquiera de los gobiernos que estén dentro de esos estados. Entonces, ese rol que tiene la Corte de ser guardián para hacer efectivos los compromisos de los estados con los derechos humanos, me parece que es bien importante que destaca la necesidad de que esta Corte mantenga la situación de respeto que hoy tiene, de respeto a sus decisiones que hoy tiene de parte de la mayoría de los estados y por eso estamos apostando en lo que nos es personal como presidentes a una política de amplísima comunicación, pero también estamos apostando al diálogo interno con los gobiernos de los países, con la sociedad civil en los países, con las víctimas, con los grupos vulnerables y con los sistemas judiciales de los países, porque acá hay algo que es trascendente y que muchas veces cuando hablamos en términos del sistema internacional de derechos humanos no se aprecia. El sistema internacional de protección de los derechos humanos actúa en base al principio de subsidiariedad, es decir, cuando nosotros intervenimos es porque el sistema, es decir, la justicia, el sistema de justicia interior, el Estado no ha logrado dentro de sus fronteras verificar una verdadera garantía y ha logrado aplicar realmente y respetar los derechos humanos. Entonces, los tribunales nacionales cumplen un rol muy fundamental y queremos tener un diálogo abierto. Yo vengo de 30 años de ejercicio de la carrera judicial en mi país, he sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y tengo un diálogo aceitado con muchos jueces y juezas de tribunales superiores y pretendemos hacer un ejercicio de diálogo permanente para retroalimentarnos con los tribunales constitucionales y cortes supremas de todos los países de la región.